¿Qué pasa, manes? ¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, chicos. Un vlog un pelín diferente, un pelín especial. Como yo os había comentado antes de irme de vacaciones en ese vlog, pues bueno, hablando un poquitín del canal y tal, que os iba a traer un par de vídeos, pues un par de video-vlogs, uno especial 3.000 suscriptores y otro especial, pues, unboxing o como lo queráis llamar, de una serie de camisetas que compré, pues aprovechando ahora que empieza la temporada, empezando con nuevas equipaciones, con equipos que, bueno, con jugadores que se van de un lado a otro, bueno, equipos que tenías ganas de tener camisetas y tal, y de jugadorazos que también, pues, tenías ganas de tener ahí algún detalle después de ver, pues, muchísimo tiempo su carrera y que dices tú, bueno, pues hay jugadores que se merecen que tenga una camiseta de ellos, aunque, bueno, la ponga para ir a jugar a fútbol sala, para reventarla por ahí de borrachera o lo que sea. No pasa nada, la cuestión de tener ahí camisetas de fútbol que son como una pequeña droga, para los que nos gusta el fútbol, pues, acumular camisetas de fútbol y una pequeña paranoia mental. Bueno, ahí lo estáis viendo, por ejemplo, la del Mambo, ¿no?, aquí de Julian Ross, ¿de acuerdo? Bueno, impresionante, impresionante Julian, era un jugadorazo, una técnica, 5 de skills, 5 de pie malo, impresionante, aceleración, sprint, golpeo, pase, lotería todo. Pero bueno, no quiero ir muy por las ramas, recordaros el especial, 3.000 suscriptores, si no lo visteis, pues estaréis viendo aparecer algo por aquí, por la pantalla, impresionante, mágico y voluptuoso. Y dicho esto, vamos a empezar con las camisetas, manis. Vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por la primera. Una camiseta de entrenamiento, una camiseta que se deja querer, que se deja gustar, que tiene su aquel, ¿no? Y hay que ser nada más y nada menos que la camiseta de entrenamiento del Borussia Dortmund. Una camiseta, bueno, pues que la verdad tenía bastantes ganas de tenerla, muy guapina, bueno, aquí en los hombros lo de Puma, por aquí detrás del Dortmund, bueno, una camiseta simple, sin dorsal ni nada. Y bueno, pues bastante guapa, sobre todo porque, bueno, camisetas amarillas creo que tengo la Juve de entrenamiento y poco más. Así que bueno, la camiseta del Borussia Dortmund de entrenamiento, ¿de acuerdo? Una camiseta que yo creo que está bastante, bastante bien. Y aquí la tenéis, chicos, bien puesta, bien sexy, BVB, maravilloso, bastante guay, la camiseta, una talla L, pillé todo es la talla L, ¿de acuerdo? Porque los chinos o estos de casa de su puta madre siempre suelen ir tirando un poco hacia abajo la talla, entonces, bueno, pilles una L y ya te despreocupes de toda la movida, ¿no? Y normalmente suelo usar la M, bueno, ML, ML, y bueno, bastante rocoso, entonces, claro, ocupo bastante. Así que bueno, la L y nos dejamos de pijas. Seguimos por la siguiente, que va a ser nada más y nada menos, chicos, madre mía, la de Los Ángeles Galaxy, ahí veis, bueno, MLS, ahora que estamos con lo de los TOTS de la MLS, pues bastante bien, y vamos, estaba claro de qué va a ser, ¿no? Dos Santos, dos Santos, casi, casi, chicos. Steven Gerrard, el dorsal número 8, la verdad que está casi que igual ya la que viene un pelín peor, vamos a ver, yo soy un poco maniático, ¿no? Por ejemplo, fíjame en esto de Galaxy, ¿no? Y si os fijáis bien con el bordado, viene un poquitín torcido, ¿no? A ver si lo veis ahí. Pero bueno, a ver, y una mariconada, a última hora, bien de putísima madre. La del 8 de Steven Gerrard, y nada, pues ahí con cuatro estrellines ahí arriba del escudo y tal, de puta madre. La verdad que bien, genial. Y bueno, pues aquí la estáis viendo ya, ¿no? Con sus parches, con su tal, bueno, una L de puta madre, y bastante guapina. Aquí el 8, Steven, ya, es máquina Steven de la hostia santa, se la va a sacar. De hecho, tiene ahí el Tots ya y todo. Bueno, una camiseta bastante... Es que me veo, me veo y es que me gusta, ¿no? Me gusta. Vamos a seguir con otra nueva, ya la estáis viendo aquí de lado posada. Bueno, la otra ya la deja allí, ¿no? La del Borussia. Y la estáis viendo aquí. Esto es una camiseta que va a ser una reliquia, ¿no? Esto yo flipé cuando la vi, dije, estás mía, seguro. Bueno, y no es nada más y nada menos que la del New York Cosmos. Motherfucking New York Cosmos, tíos. Eh, tenía el parche aquí de la Nasrl, ahí lo ves. Nasrl, Nasrl, que era la segunda división de la liga estadounidense. Y evidentemente, ¿quién iba a ser semicurado gran capitán Raúl el 7? Por Dios, qué puta pasada. New York Cosmos, bueno, equipo clasiquísimo de toda la vida. Ahí donde dejó Pelé también. Además verde, porque verde no tengo ninguna, aunque sabía en otra que vais a ver luego. Pero no tengo ninguna camiseta verde, creo, de fútbol. Y está bastante guapa, así que, bueno, pues eso. New York Cosmos de Raúl. Impresionante, impresionante, impresionante. Fly Emirates, Fly Emirates. Bueno, pues lo he dicho. Aquí la veis, bueno, está de puta madre. Con el parche solo viene una manga en este, bueno. No sé si será el link o el link sin verdad, pero bueno. La verdad que está bastante de puta madre, para ser Nike también. Les Nike suelen un poco más apretadas, pero bueno, está bien de puta madre. L también, como siempre. Y vamos a seguir por la siguiente. Esta, bueno, una camiseta bastante, bastante, pues que cuando la vi dije, voy a pedirla, tíos, porque yo creo que se lo merece. Y como creo que se lo merece, pues está. La camiseta verde del Real Madrid, tíos. La de Porter 1, ahí lo veis, con su parche del campeón del 2014 y toda la movida. Creo que también tiene por aquí el de la Liga, ¿no? O lo flipo igual, si es el de la LFP, bueno, tal y cual. Fly Emirates también, voy aquí sponsorizado a tope con Fly Emirates. Y bueno, el dorsal, evidentemente, pues vamos a ir con Iker Casillas, ¿no? No sé si en su día tendría por suponer Iker I. Casillas, I. Casillas, Casillas, ¿o qué? Bueno, yo dije, pues ese I. Casillas con el 1. De hecho, este I3, hasta la etiqueta, hasta la etiqueta plastificada, ¿eh? O sea, este es una movida, esto IE 100% original. Bueno, aquí trae lo de desde 1902, aquí, bueno, toda la movida, ¿no? Y bueno, y una camiseta, tíos, que, bueno, pues cuando supe que marchaba Casillas del Madrid, para mí Casillas, Casillas, igual a Real Madrid, entonces, y un portero que me enamoró toda la puta vida, con la selección, con todo, dije, bueno, pues camiseta de, aunque sea el Madrid, que, bueno, con el Sporting ya sabéis que no tal, yo, la verdad que el Madrid, Raúl, Zidane, Casillas, todo esta peña, tío, a mí sin Madrid me gustaba, luego ya como briño, eso me pareció una puta mierda, pero bueno, yo sin Madrid, como era guaje pequeño y molaba ver ahí a Raúl así, dos fatos de esta peña, a Roberto Carlos, dije, hostia, pues de ahí gustóme, simpaticé con él, aunque, bueno, evidentemente si jugó contra el Sporting, pues deseo, vamos, tibia perone a Gareth Bale, a Ronaldo y a todos, ¿no? Así que, bueno, ahí veis la de El Santo, pues bueno, aquí lo veis como la tengo, ¿no? Como me queda molame bastante el pico este, que hay de esto así verde y esto otro por dentro, la verdad que está bastante guay la camiseta, y aparte, bueno, pues siendo de Ikerer, vamos a fuego con ella, a tope, a 100%, seguimos, ahí, bueno, ya vais viendo por ahí los otros, seguimos con otra que vamos, esta sí que os va a encantar, Boca Juniors, tíos, impresionante, esta se la dedico sobre todo a mi hermano Parashian, bueno, además, se puede ver aquí, ¿no? No sé si se ve aquí, ¿vale? Desde 1905, ¿de acuerdo? Mismo año de fundación que el Sporting, por ejemplo, tuvieron grandes jugadores en común como Ferrero, jugó en los dos equipos, ¿no? Bueno, bien con cuello, bien ahí con un botonín y tal, el Citroën en ambas vangas, y pensé en poner a Carlitos, tíos, a Tevez, a la Pache, pero se lo merecía, tío, se lo merecía el 10 Román Riquelme, o sea, ¿quién no sufrió con el Villarreal de Román Riquelme, tío? Aquel penalti fatídico, tío, pues se lo merezco, además no tengo ningún equipo así de ahí abajo, la verdad que de Argentina, y, bueno, pues Boca, la verdad que me gusta bastante, sobre todo, pues, porque ahora que estoy ahí todo el puto día hablando con Brian, el cabronazo, pues casi que me apegó ahí hasta el fanatismo, ¿no? Bueno, y lo veis ahí abajo, el nombre, pim, pam, bien de puta madre, con su dorsal, y bueno, vamos a seguir un poco más, madre mía, mirad, veis lo que digo aquí del botón y tal, bien de puta madre, esto es lo que después abrocharlo, evidentemente, mirad, aquí no está la movida, pero yo creo que va a mejorar así un poco tal, tiene aquí dentro otro, y está muy guapina, tío, aguante Boca, aguante Boca, man, aguante Boca, y mira, es que mirad qué torso, me cago en Dios, que es que he fundado uno. Vamos a salir un poco más, chicos, se vienen las dos últimas camisetas, y bueno, espero que os encanten, espero que os encanten. La penúltima, que os voy a contar, las... New York City, impresionante, el nuevo equipo del guaje, ¿no? Ahí veis, bueno, aquí no trae... No, sí, sí, trae uno de los dos mages, lo de la MLS, ¿de acuerdo? El parche, no sé si trae aquí abajo, o lo flipé yo, no, igual lo flipé yo. Algo de que era de igual, o algo así, no, igual lo flipé yo, flipé yo, fijo, ¿no? Sí, flipé yo, fijo. Creo que lo flipé. Sí, flipé, flipé. Así que, bueno, aquí lo veis, ¿no? Y con el dorsal, evidentemente, de... ¡Pirlo con el 21! ¡Madre mía, Maese Pirlo! ¡Qué auténtico y genuino crack! ¡Qué auténtico y genuino top! Y la camiseta que viene, pues, oye, muy, muy guapa, ¿eh? La verdad que... Bien superlograda, yo no sé si pensaba que traía algo de que era el primer día, de primer año de la fundación del equipo, o lo así, pero bueno, bien de puta madre, guapísimo el color, sobre todo de tipos tirados de Manchester City. Y nada, vamos a ir ya por la última, por la última, de verdad, por la definitiva, la que ya va a cerrar el vídeo. ¡Increíble! ¡Vais a flipar! Bueno, pues bueno, aquí me veis yo con la de Pirlo, de puta madre, MLS, una cosa bastante impresionante. L también, ya os lo dije, todo eso en la L. Está guapísima en el escudo del New York City y una sacada de polla increíble, la verdad. Y vamos a por la última, chicos, la definitiva, la que cierra toda la tanda. ¡Se viene, se viene! ¡Por favore, por favore! ¡Guapísima! La de visitante del New York City. Mirad esto de la MLS en naranja, cómo se sale, locos. El cuello en naranja allí, increíble. Y bueno, evidentemente, por atrás esta sí que sí, esta se viene la del Guajevilla. No podía faltar, es que vamos, increíble. Y esto era lo que os comentaba, ¿vale? Que pensaba que la otra también lo traía. Igual se ve que, o se os olvidó, o solo lo trae la visitante. Ahí lo trae, inaugural season 2015, ¿de acuerdo? La camiseta, bueno, como el equipo fue fundado este año y tal, pues la camiseta inaugural, la temporada inaugural. Bueno, la camiseta está guapísima, en serio, y casi me gusta más la segunda que la primera, por eso decidí poner en la segunda lo de David Villa y es que se sale muchísimo. Así que, bueno, ahora vamos a ir a ponernos esta y... ¡Se viene sorteo, cabrones! ¡Se viene sorteo, cabrones! Bueno, pues mirad, ya la estáis viendo aquí, ¿eh? Bastante, bastante, bastante guapa la camiseta. Y vamos a hacer un sorteo, chicos. Os voy a sortear entre todos esta camiseta, ¿vale? Es la primera de New York City, ¿de acuerdo? Es la primera equipación, igual que la de Pirlo, ¿vale? Con lo de la MLS ahí, MLS ahí. Pero del Guaje Villa, evidentemente. Que, bueno, está haciendo, hizo una temporada impresionante en la MLS. Tenéis el TOTS, sé que os estáis tocando mucho con el TOTS. O sea, yo todavía no lo tengo, cabrones. Espero que cuando esté hablando... O sea, después de esto ya lo tenga, pero es que todavía no lo tengo, ¿vale? Pues esta camiseta, ¿de acuerdo? Voy a sortearla entre vosotros, pues porque, bueno... La verdad que estoy muy contento con el canal, tío. Estáis portándoos muy guay, estamos subiendo de puta madre. Ya somos más de 3.500 suscriptores y realmente, pues... Hay que premer un poco, tío, el que estáis ahí dándome apoyo. En el Twitter también vais siempre muy a fuego. Y eso, pues, oye, hay que apoyarlo. Aparte que, joder, un detallín de la camiseta del Guaje. Eso sí, la putada, que el sorteo solo va a poder ser para gente que viva en España. Porque si tengo que mandar esta camiseta, por ejemplo, a México, Argentina, Brasil o por ahí, pues... Igual sale más caro el envío que comprar un fardo en Terudeis, ¿no? Entonces, este sorteo solo lo voy a poder hacer en el equipo de España. Ojalá pudiera hacerla para todo el mundo, ¿de acuerdo? Pero tuve leyendo un poco y hablando con Peña y dijeronme que allí que... Para meterle algo en el país, que por aduanas y tal, que también tengo unos clavazos impresionantes. Con lo cual, pues bueno, ya pensaré a ver si para el FIFA 16 puedo hacer algo para sortear para todo el mundo. Para todos los países, para todos los que me veis desde todos los sitios. Y no solo para España. Entonces, lo dicho, esta ocasión, para ser el primer sorteo, además, así potente, pues... Los gastos de envío los voy a pagar yo, evidentemente, porque es un regalo. Un regalo aquí del guaje, con la camiseta del guaje para vosotros. Y si queréis participar, pues esto es más fácil que la hostia, ¿no? Y es súper fácil. Vais a tener que hacer unas cosas así, unas pruebas súper chungas, ¿eh? Hay gente que probablemente no tenga una capacidad mental adecuada para poder realizarlo, pero yo voy aún así a insistir y invitaros a que lo hagáis, ¿de acuerdo? Vais a tener que, evidentemente, estar suscritos al canal y seguirme en Twitter. Dos cosas bastante difíciles, ¿eh? ¿De acuerdo? Casi nadie tiene Twitter, casi nadie tiene cuenta de YouTube y tal. Bueno, pues ya sabéis, os creáis un Twitter si no lo tenéis, os creáis un canal... O sea, os creáis una cuenta de YouTube si no la tenéis. Suscribís y me seguís. Siguiente cosa, voluntaria. Yo ahí no voy a poder saber si lo hicisteis o no, evidentemente, pero yo creo que estaría bastante bien que dejarais un like, ¿no? Un like para representar que os gustó el vídeo, que estáis de acuerdo con esto, que os molen los vídeos, que os molen los sorteos, que os molaron los camisetes, que os molo yo, que os mola el veloque, que está por aquí de lado, que os mola todo en general, ¿no? Y, bueno, pues un like siempre apoyo, siempre se agradezco, ¿no? ¿De acuerdo? Y luego lo que tal vais a tener que hacer dos cosas así y lo difícil de verdad, ¿de acuerdo? Recuerda suscribirse, seguidme en Twitter. Tenéis que dejar un comentario en este vídeo, con vuestro Twitter os oponéis arroba mis cojones al cero 52, ¿vale? O sea, vuestro usuario de Twitter, ¿no? Arroba no sé qué y un comentario, ¿no? Un comentario, lo que sea, pues que... Yo qué sé, muy buen vídeo, Lopi, Gissel Putuamu, dame la camiseta o lo que sea, os ha dado los cojones, ¿no? Pero sobre todo ponerme el usuario de Twitter. Y luego vais a tener aquí abajo, en la descripción justo arriba del todo, un Twitter random. Va a ser un Twitter para que la gente que normalmente me sigue en Twitter, pero no haya visto el vídeo, dirá, este chorbo está mal de la cabeza, ¿qué cojones pone esto? Y vais a tener que hacer retweet y favorito. Así yo sé que visteis el vídeo, que visteis retweet y favorito, y toda la puta movida, ¿de acuerdo? Y una cosa muy fácil, el Twitter a lo mejor, pues no sé lo que será, porque todavía no lo pensé, todavía no se me ocurrió, pero a lo mejor llevé alguna tontería en plan... Me pongo tus huevos en la frente y parezco primo de torrente o algo así, yo qué sé. Y luego un enlace por ahí al vídeo o al canal o lo que sea, eso ya se verá. Pero bueno, una pijada así, ¿no? Tú eres de retweet y favorito. Entonces, cuando yo haga el sorteo, yo lo hago por los retweet y favoritos, miro quién tal, miro si me dejo el comentario con el usuario de Twitter, para ver que hicisteis todos los pasos, más o menos, ¿vale? Ya sé que es muy difícil, pero bueno, hay que hacerlo así, porque es que si no hay imposible, yo creo que hay imposible de saberlo, y además con mi primer sorteo que hago, tengo que hacerlo así, porque si no me entero. Así que yo creo que con eso iría cubierto, ¿no? Estar suscrito, seguidme en Twitter, retweet, favorito, al tweet que tenéis justo en la descripción arriba del todo, al primer link que vais a ver ahí, clicáis, retweet, favorito. Estar suscrito, repito, es que sé que soy muy pesado, pero repito. Estar suscrito, seguidme en Twitter, retweet, favorito, y un comentario que bajo con vuestro usuario de Twitter, arroba el opi23 en mi caso, pues arroba como seáis, y lo que queréis poner, pues arroba el opi23, sigue comiéndome la polla del revés, lo que queráis, ¿de acuerdo? El sorteo, ¿cuándo lo voy a hacer? Pues evidentemente cuando vuelva de Grecia, porque voy a estar por allí, que si yo griego por aquí, que si esquivo un... que me quiera hacer un griego duro por allá, y bueno, pues cuando vuelva de Grecia, y cuando este vídeo tenga exactamente... Bueno, exactamente, más o menos, un poco orientativo, ¿no? 250 likes, ¿de acuerdo? Yo creo que hay una cifra bastante cercana y bastante fácil. Así, con 250 likes, entre todos los que me hicisteis el retweet favorito, estáis suscritos, pim, pam, pim, pam, se suscribe, o sea, básicamente va a ser así, ¿no? Cuando lleguemos a esa cifra, hacemos el sorteo. Yo pillo el tweet, pim, pam, hablamos, miramos a ver que todo vaya bien, que todo vaya a correr. Pero... enfócame. Joder, pero... Eh, que me trolea la cámara, ¿eh? Hija de puta, tío, no te la doy. Así que nada, chicos, perdonan por ser un poco pesado por aquí al final, pero os lo he dicho, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya encantado, espero que os... tengáis toda la suerte del mundo, y ojalá os toque la camiseta, y lo siento por los hermanos de fuera de España, pero... para FIFA 16, a ver si puedo, aunque sea, yo qué sé, sortear unas monedas o algo, para que tengáis también mostros algún detalle de mi parte con vosotros, porque, oye, ¿qué queréis? Yo bastante hago ya con esto, ¿eh? Y recordadnos que tenéis el vídeo especial 3000, un abrazo a todos, chicos, ¡vamos con el guaje villatoz in the pack! Chao. V algo, v algo, v algo, v algo. ¡V algo, v algo, v algo! Dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mi mano, sí Pero en el corazón, Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión El jugador es por ti, me la suda si me falta Dios ¡Fuaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado